¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a otro video. El día de hoy voy a hablar sobre mi top 5 mejores libros de supervivencia. Estos libros no son la típica guía o el típico manual de supervivencia donde vamos a encontrar muchas técnicas y muchos datos para nuestras salidas, sino más bien historias con una trama centrada en la supervivencia que si eres aficionado a este tema, en la te van a enganchar. También debo mencionar que más de uno de estos libros han formado las bases o los cimientos de la ideología de este canal y cómo y por qué grabo este contenido. Comencemos por mi favorito en temas de supervivencia en el monte, Mi rincón en la montaña de Jim Georgie. Este es un libro infantil, de hecho es el más corto que veremos en este top, pero trata sobre un niño que decide hacer lo que tal vez muchos de nosotros alguna vez pensamos en hacer, escapar al monte y vivir en él. A lo largo de la historia podemos ver cómo el niño con un conocimiento y un equipo muy básico cada vez empieza a dominar más técnicas para poder hacer su vida en el monte más plena y feliz, hasta llegar al punto de que encontrando un gran árbol muerto con un hueco en el centro decide hacer ahí su casa, hasta le hace una chimenea, una cama y muebles que fue construyendo. En una ocasión le preguntaron al autor de que quién era el niño que si realmente existió, a lo que él contestó que este niño existía dentro de todos nosotros o todos aquellos que alguna vez pensamos en hacer lo que este niño tuvo el valor de hacer. Sin duda fue un mensaje que se me hizo muy bonito. También al ser un libro infantil pues cuenta con algunas imágenes o algunos dibujos que también son bastante educativos como vean este de aquí. Aquí muestra cómo el niño hizo una flauta para pasar el rato. Vamos a encontrar dibujos como este o procedimientos como estos a lo largo de todo el libro. Sin duda fue un detalle que me gustó bastante. El próximo libro se aleja bastante de la trama del primero. Patriotas de Jim Wesley. Este libro trata sobre un grupo de universitarios que empiezan a hablar o cuestionarse sobre cómo y por qué pasaría un colapso social. Después de estarlo hablando, todos están de acuerdo de que la causa más probable podría ser un colapso económico y deciden prepararse para dicho acontecimiento hasta llegar a ser un grupo bien estructurado de los famosos preppers. La verdad tocan temas de preparacionismo bastante buenos que yo no he visto que se mencionaran en algún otro lugar. También hay una parte que me gustó bastante y es que durante el proceso de organización del grupo deciden normalizar o hacer reglamentario el uso y portación de navajas para EDC y me dio mucha risa porque tal cual puedes leer o pude leer como cada miembro fue escogiendo sus navajas y pude ver cómo algunos escogieron marcas como Cold Steel, Leatherman, hasta Benchmade marcas que ya conocemos aquí en el canal. Sin duda fue un detalle que no me esperaba y me gustó bastante pero bueno, conforme va avanzando la historia podemos ver cómo el grupo pues se consolida más hasta que finalmente el acontecimiento para que se habían estado preparando finalmente llega y podemos ver cómo el grupo supera varios obstáculos para lograr sobrevivir. Sin duda tocan temas de supervivencia urbana bastante buenos que yo creo que le podrían servir a más de uno. Nacidos para cero eres de Christopher McDougall. Este libro también me pareció muy interesante y entretenido. Fue uno de los primeros libros que leí completos y es muy chistoso porque fue un regalo que me hicieron y al principio no me llamaba mucho la atención pero como me lo fui leyendo me fue enganchando bastante. Trata sobre un grupo de soldados durante la guerra contra los nazis que deciden mandarlos a Grecia y es muy chistoso porque ninguno de estos soldados se conocía de antes. Todos se dedicaban a cosas totalmente diferentes pero cada uno tenía un conocimiento o una habilidad que fue compartiendo con sus compañeros para poder superar al enemigo. Por ejemplo uno sabía hacer parkour y compartió con sus compañeros o les enseñó maniobras sencillas para poder evadir o moverse con mucha más agilidad. Otro era maratonista de distancias muy largas y les compartió a sus compañeros una fórmula o una técnica para poder usar la grasa de reserva del cuerpo como primera fuente de energía y no cansarse. De ese libro la verdad aprendí muchas cosas pero la principal fue ser una persona versátil con muchos conocimientos y muchas habilidades en distintas áreas para lograr superar situaciones difíciles. Salvaje de Cheryl Stride Este libro trata sobre una chica de ciudad que no tiene una muy buena vida que digamos. Tiene problemas de drogas, con su madre en su vida sentimental y quiere hacerle un cambio a su vida. Entonces decide hacer una ruta de senderismo bastante larga y tomando en cuenta que no tiene ningún tipo de experiencia en el tema pues así sin más decide ir a comprar su equipo. Entonces compra una mochila que le deshosa la espalda, unas botas que también le dejan deshazados los pies de hecho creo que son estas de aquí de la portada. Y bueno conforme avanza la historia podemos ver como todo su recorrido la pasó horrible, fatal le pasaron un montón de cosas malas pues esto por su falta de experiencia. Pero a pesar de todo eso al final le encuentra un refugio o una calma estando en la naturaleza. Y de hecho creo que de este libro hay una película que no he podido encontrar para verla así que por favor si alguien sabe dónde puede encontrarla déjenme en un comentario. Pero pues de ese libro aprendí eso, de que no importa que tan mal vaya la vida o los problemas que estés enfrentando siempre te va a ayudar a ir a la naturaleza y pasar el tiempo. Y por último Robinson Crusoe de Daniel Defoe Este es el libro más largo de todo el top y no es de extrañarse porque tiene una historia y una trama bastante larga. Todo comienza con Robinson que por mala suerte naufragia en una isla donde se encuentra completamente solo y pues cansado de esperar rescate decide ponerse manos a la obra. Se dirige hacia el barco en el que navegaba y toma todo lo que puede y decide explorar la isla en busca de un lugar que a él le agrade para convertirlo en su nuevo hogar. A partir de este punto empiezan a pasar muchas cosas interesantes durante la aventura de Robinson. Su naufragio dura muchísimos años, literal muchísimos amigos hasta llegar al punto en el que conoce la isla perfectamente. Su técnicas de supervivencia se pulen hasta un nivel o un punto en el que prácticamente ya no batalla para nada. Hay muchas cosas que me gustaron de este libro pero hay uno en específico en el que él decide ocultar el lugar donde él vive y decide plantar muchas plantas o maleza alrededor de la entrada y para que se den una idea de cuánto duró su naufragio al final estas plantas o esta maleza se convierte prácticamente en un muro en el que solo él sabe cómo entrar. Pasan un sinfín de cosas y aventuras durante todo su naufragio. Sin duda de este libro me llevé muchas cosas, aprendí muchas técnicas de bushcraft muy interesantes y estos son mis top 5 libros de supervivencia amigos. Como lo dije al principio de cada uno de estos libros me llevé importantes lecciones y cada una de ellas he acertado de plasmarlas o mostrarlas aquí en el canal. Yo te recomiendo que leas al menos 3 de estos libros, créeme que te vas a enganchar desde el principio y además de que es una muy buena compañía para ir a nuestras salidas al monte siempre y cuando sea posible porque pues yo entiendo que algunos de estos libros son un poco grandes. Hasta aquí lo de la semana amigos, si te gustó déjame un like, comparte y no olvides si no lo has hecho los veo el próximo sábado.